Después de las gigantescas marchas, hay esperanza. For José Alvear Sané. Nada más alejado de la verdad que la lectura que se quiere hacer de las marchas del 21 de abril como protesta frente a las reformas de FED. No y no. Más de 2 millones de colombianos gritamos, fuera perro, fuera perro. Jamás dijimos que quisiéramos ser oídos para que se enderezase o corrigiese el robo. Nuestros gritos no pudieron ser más claros. Los colombianos queremos la salida del iniquo individuo que está destruyendo nuestro país. La inmediata reacción de dicho sujeto puede deberitar el alcance del rechazo ciudadano con buleteras groserías sobre ciertas clases dominantes, como si su gobierno hubiese llenado a Colombia de desagradecidos millonarios. La respuesta de Petro entonces está formada por chascarillos y vulgaridades muy propias de su fondo rastrero, negativo y procás. Sin embargo, es bien posible que pasadas algunas horas se decida por alguna farsa, escucha, diálogo y acercamiento. Con los partidos alcahuetas y los congresistas logreros, embarnados de mermelada, que vienen disfrutando del simulacro democrático en que se ha convertido en la política, donde el escándalo diario se tolera y el prevaricato permanente impide actuar a las sólidas instituciones, que es que van a impedir el autovolpe y la repetición en nuestro país de la tragedia de Venezuela. Al igual que en las pasadas elecciones para gobiernos locales, el pueblo fue superior a sus dirigentes, y con estas inmensas marchas espontáneas rechazó al déspota manifestando, sin lugar a dudas, que nada quiere diferente de sacar a Petro del poder, porque si él continúa en la causa de Nariño, el país se pierde. El asunto es muy sencillo, Petro o nosotros, sin términos medios, componendas o convenio, como quieran los políticos. Tenemos que darnos cuenta de que a medida que aumenta su desprestigio, crece su poder. Nunca ha estado más fuerte que en los últimos días. Tan pronto la cortesana le entregó a la fiscalía, pudo destruir en cuestión de horas el sistema de salud. Y dos días después de las marchas, el Senado le entrega el sistema pensional, como si el pueblo no hubiera manifestado su rechazo a estas y las demás locuras que propone para seguir demoliendo el modelo económico y social, del cual depende el régimen de libertades ciudadanas. A lo anterior se suma el tema de la correlación de fuerzas, porque en pocos meses entrarán a operar los 100.000 jóvenes de paz de los colectivos petristas. Y nadie sabe en cuántos efectivos se han incrementado las guerrillas, las guardias campesinas y cimarronas en las últimas 24 horas. El gobierno sabe lo que piensa el pueblo, pero si la voluntad de este es desconocida nuevamente por los estamentos políticos y judiciales, vendrá la toma totalitaria del estado. Lo de menos es que Petro esté loco o enfermo, porque lo que hace terrible y temible es su capacidad como habilidísimo operador revolucionario, motivado por un fanatismo comunista inflexible, dogmático e incorregible. Sabe cómo ganar tiempo, mientras nuestros políticos en general lo único que saben es cómo ganar millones. Por esa razón, lo único que en Colombia no se consigue ahora con descuentos es el soborno. El precio en la mermelada sube diariamente porque hay quien lo pague sin regatear. Mientras una tesorería de más de un billón diario siga en poder de quien sabe cómo usarla, no es momento para el esperanzado optimismo, en vez de pasar a la acción inmediata y eficaz. Después de las marchas, Petro reitera que no se hará reelegir en el 2026. Probablemente esa declaración tenga la misma solidez y veracidad de aquella que hizo ante notario en el sentido de que nunca convocaría una constituyente. Ojalá el 1 de mayo, frente a una plaza colmada de mingas y clientelas completadas, no se repita la convocatoria a una constituyente como la que prometió en su momento en acto tumultuario. Maduro, enterrador de la libertad venezolana.